No eres mi reina Llegó el negro y la mala Aquí está la mala y el negro Que me cambiaste la vida Guason a la mala Tal parece que yo Guason Brasoban y Diomar y la mala El viernes 26 de agosto En el Salón La Mancha Del Hotel Barceló Santo Domingo Amanecí Con ti brava Guason a la mala Dos estrellas en un concierto de éxitos Guason y Diomar y el viernes 26 de agosto En el Hotel Lina Información 682-3009